Bueno, nuevamente acá en el programa Vos Sabés, estamos en el aire, estoy en este estudio, Jorge Alorza, con dos compañeras, dos periodistas, las nuevas adquisiciones del año 2015 de Vos Sabés, que son las señoras, vienen bombos y platillos, puede ser, no hay, no lo tenemos, no tenemos, porque nuestro operador técnico vamos a hacer la presentación formal de nuestro operador técnico, que es nuestro querido amigo Amilcar Burgos, tuvo un problemita ahí con la bicicleta, se le pinchó la goma, no sé qué, y ahora sí, nos dejó a cargo del operador técnico anterior, un fenómeno que arrancó y él está ahí tratando de ver a dónde está sentado, está sentado acá en la radio estación Sur, operando Vos Sabés, pero bueno, nada, Soledad Gili y Ana Clara Sosa, nuestras columnistas, están acá conmigo presentando el programa, ahí está viniendo Rosario Esperuela. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. Esa, viste, un fenómeno Amilcar Burgos que coordinó ahí el aplauso. Esas gracias. Sonríe, sonríe Amilcar. Esas gracias son de Ana Clara Sosa. Sí, y bueno, el detalle es que tiene a Manuela dosado a la teta, siguiendo la línea de las brelfis tan famosas que hemos instalado en el programa. Quiero hacer un comentario. Chicas, ¿cuántas tenemos? Mil llegamos ya. Bueno, bueno, mil no. Bueno, pero es hermoso, tenemos un montón. 990. La verdad que esa columna, Ana, ni pensamos que iba a ser así. Un éxito. Un éxito y las mamás se recontracoparon y siguen mandando. Mal. Divinas y cada vez más. Genia. Y Belén, entre Belén y yo, ahí durante las semanas agarramos las brelfis que mandan por privado y vamos subiéndolas de a poquito, dándole lugar. Pero aparte notás también el alcance del programa, porque son muchas más mamás las que subieron fotos con sus bebés. Sí. Entonces, bueno, no es que alguien les contó que hubo una columna de brelfis que se usa y que suban y o lo escucharon ellas o alguien se los comentó. Sí, así es. Y es una además una mamá más linda que la otra, con un bebé más lindo que el otro. Genia. De todas las edades. La de los mellizos. Mortales. La de los mellizos es genial. Varias hay de mellizos ya, ¿eh? Y la última es nuestra amiga Pamela Leclerc, con su pareja de mellizos, nena varón, que está ahí dándole la teta. Le dio la teta exclusiva durante seis meses a sus dos nenes y estuvo dándole teta durante casi tres años a ambos, a los mellizos. Buenísimo. Impresionante. Impresionante. Bueno, estamos en este programa 146 presentándolo. De en dónde vamos a hablar de, como tema, digamos, de la segunda hora, la entrevista de vos sabés, va a estar centrada en lo que es la fertilización asistida. Sí. Lo que son las técnicas, pero vamos a tener un reportaje a un obstetra que nos va a contar cómo como es esto de la fertilización asistida, pero también y fundamentalmente van a venir dos madres que nos interesa mucho la opinión de ellas y que nos cuenten ellas lo que les pasó. Que pasaron por la experiencia. Claro, que todo lo que pasaron, desde la búsqueda a bueno, hasta lograr tener a sus hijos a través de la ayuda de la medicina, ¿no? Como siempre decimos, cuando la medicina es necesaria. Es necesaria. Bienvenida y con bombos y platillos. Y un logro de este gobierno que, bueno, vale la pena resaltar que sea. La ley de fertilización. La ley de fertilización asistida. Exacto. No tener hijos por este método no sea exclusiva de la clase media para arriba. No, ni hablar. Todas las familias. Que esté al alcance. Que esté al alcance de todos. Bien. Bueno, ustedes chicas, este, tienen una columna hoy. ¿Qué preparamos hoy, Sole? Así es. Vamos a hablar de los nombres hoy en nuestra columna. Lo permitido. Los nombres. Claro, porque se amplió mucho la lista, entonces les vamos a comentar cómo era antes, cómo es ahora, cuáles son los permitidos. Bueno, vamos. Pero vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir al operador que nos ponga la introducción a la columna y le damos pie a Rosario Esperué con su flequillo nuevo. Sí, sí. Que entre al estudio y que se sume. Dale. Y ahora. Y ahora. Un análisis de los medios con información y noticias. En la voz de Ana Clara Sosa y Soledad Gili. En la voz de Ana Clara Sosa y Soledad Gili. En el brillo de tus ojos se ve. Vos sabés que estamos libros sin saber para qué. En el fondo de tu alma puede ser o no ser. Vos sabés que continuamos sin saber el por qué. Y que tus ojos ven lo que quieren ver. Tu piel conoce del dolor y del placer. El deseo irreversible. Ya es varón, eres mujer. No lo ves. No lo ves. No lo ves. Bueno, así formalmente presentadas Ana Clara y Soledad, van a comentarnos a ver cómo es esto de los nombres. Que había, antes no se podía poner cualquier nombre, cómo era la descripción. Claro, por ejemplo, ahora tampoco se puede poner cualquier nombre igual. No, pero se amplió. Sí. La idea es porque, bueno, vamos al principio como lo habíamos, por lo menos, lo habíamos planeado la columna. Pero les explico. Antes, para poner nombres como, por ejemplo, Juanse, Coco, Mel, había que presentar un expediente. Lo la actualización. ¿Cómo dijiste? ¿Juan? Juanse, Coco, Mel, Calu, Lilo, Noa, Nacha. Esos son nombres ahora. Claro que hoy son nombres familiares para nosotros. Sí, claro, vos, pero le podés poner, no es que le tenés que poner Rosario para decirle Charo, como pasaba antes. Ah, claro. A mí me encanta Charo, le pongo Rosario. Hola. Acá está Rosario. Acá estoy, ya que me mencionaste. Hola, Ro. Porque además, vos no sos una Charo. No, me preguntaron decirme, porque en algunos lugares a las Rosario le dicen Charo. Claro. Pero este es un tema que propuse. ¿Querés que te llegamos Charo a partir de hoy? Y ya, mirá, yo si les contara cómo me llegan a decir en algunos ámbitos, no se puede reproducir al aire. No, este es un programa que yo había pedido. Sí, sí, fue pedido por vos. Porque, por ejemplo, una compañera nuestra de la ONG, hasta hace poco tiempo, no le pudo poner Rosario a su hija, porque ella quería ponerle solo un nombre. Y hace, ¿cuánto? Dos meses atrás. Sí, hace... Un par de meses atrás. Sí, había que poner otro nombre que denotara sexo. Eso, porque podía ser femenino, masculino, bueno. O sea que esto, esta nueva ley de ahora es... Claro. Habilita... Habilita eso, a que puedas poner un nombre sin tener que denotar sexo, por ejemplo. Bueno, se la arranco como la habíamos planeado. Estos nombres que acabamos de comentar son algunos de los sobrenombres que fueron elegidos por padres de bebés bonaerenses en los últimos meses para llamar a sus hijos. Y así los pudieron escribir en el registro civil. Durante la gestión de Scioli, se aceptaron más de 80 nombres de bebés que no estaban permitidos, agregándolos a la lista de orientativa que tiene el registro, que es de más de 4.000 nombres que tiene el registro para que los padres que no llegan decididos al registro puedan elegir el nombre. Esta lista también la pueden encontrar en internet, ya les digo, la página, triple W. .gov con B larga. .gba con B larga. .gov con B corta. .ar barra portal. Barra subsecretarías. Barra gabinete. Barra registro. Barra nombre. Barra le decimos a Belén, a Belén que la suba. . . No se las repito ni loca. . . . No, no, no. . . . Esto que no era para radio. . . Pero bueno. . . Esto que es para Facebook o Twitter lo van a encontrar en nuestra. . . Tal cual. . . Yo ahora se la paso a Belú por Face, pero esa es la dirección donde encuentran todos los nombres que están permitidos. . . Es verdad que se habilitó que una familia le pusiera a sus hijas mellizas Mara y Dona. . . No sabría decirte, pero sí. . . En serio. . . Mara y Dona. . . Claro. . . Y Pete me dijeron. . . . Bueno, yo voy a decir una cosa acá que por ahí Soledad. . . Pete. . . Ahí dice. . . ¿Y qué? . . Pete. . . No, es mentira. Es mentira porque, mirá, te digo, en lo que estuvimos investigando. . . Pero el padre habló por los medios y dijo que . . . Pete. . . Que sí. . . Que si había algo. . . . No, que si hay gente que le da doble sentido no es culpa de él. . . Pero es un malo. Ese chico va a llegar al jardín a la escuela a trabajar. . . Hay una vida por delante. . . Hay una vida por delante. . . Bueno. . . Yo tenía la inquietud. A mí me lo contaron y yo lo quería también. . . Volviendo a lo de las mellizas Mara y Dona. . . Acá nuestra compañera Soledad Gili le puso a su hijo Diego en honor a Maradona. . . ¿No? Soledad. . . Claro, sí. Mi hijo mayor se llama Simón Diego. Parece de novela mexicana. Simón Diego. Simón Diego, porque mi marido siempre decía, Diego, cuando tengamos a Diego, Diego de acá, Diego de allá. Y yo le dije, no, me encanta que propongas un nombre, pero no le vamos a decir Diego. Si querés le decimos, le ponemos el segundo nombre. Simón, ¿no te parece divino? Bueno, está bien. Se conformó y así fue con el Simón Diego. Y Simón. . . . Qué fácil le engañar a tu marido. Claro, él decía, bueno, sí, no, bueno, sí, ya está preparado. Pero le dice Simón. . . Mirá dónde está Simón. ¿Quién lo tiene? Pero se llama Simón. Le decimos Simón, Simo. Claro. Tengo mucho sobre nombres, pero se va a enojar, se los digo al aire. Bueno, pero no es lo mismo que Mara y que Dona. No, no, no. Pero puede suceder, porque ya ha sido tema de conversación de este programa los nombres que no combinan generalmente con los apellidos. O que no está bueno que combinen, como Holgadita. No está bueno. No, pero esos son padres malos. No puedo creer lo que estás diciendo, que hay gente que le pongas a ser sus hijos. Sí. Pero no piensan en un futuro. . . . Holgados casos, hablando Holgadita, Holgados casos en la historia. . . . No, no, pero . . . . Bueno, más adelante avanzada. . . . Sí, Holgadita y que se casó con un señor de apellido Cuello. No. . . No, no. . . Lo que pasa es que uno, por ejemplo, el otro día. . . Bueno, pero a ver, el otro día estaba leyendo una nota del diario, ¿no? Una nota del diario. . . Porque acá ya hemos tratado, en este programa, el caso del médico que haciendo una cesárea corta un bebé. Sí. ¿Cómo era el apellido del médico? Llamaba Navajas. Navajas. Muy bien. O sea, un señor que de apellido Navajas estudió para ser cirujano. Bueno, el otro día, y esto lo leí en el diario, y nadie le ponía ja, ja, ja en el diario mientras escribían la nota. Un señor de apellido Vaca se hizo veterinario y se dedica a defender a las vacas. ¿Los derechos de las vacas? Los derechos de los animales. En este caso, estudia a los bovinos. Y... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aporta, a ver, termina. Bueno, entonces el señor Vaca defiende a las vacas. Mi otorrino dice Garganta. Ahí está, ¿verdad? El otorrino que se llama Garganta. Bueno, pero... O la ginecóloga Pito. Una cosa es que tu nombre te define tu identidad, incluso tu profesión. Y otra cosa es que tus padres decían arruinarte la vida poniéndote holgadita, no sé, cuello holgadita, no sé qué dijiste. Es tremendo. No, 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 Olga. Le pusieron Olga de nombre. Pero bueno, el de Pete vos dijiste que es verdad. Bueno, el de Pete sí es un, ahora que se habilitaron los nombres, un... Pero eso no se habilitó. Te sigo comentando lo que investigamos. Y después más adelante, Sole, trayendo a colación estas cuestiones... Igual, Pérez, perdón. Las personas que sufren con los años, la carga de sus nombres se puede cambiar. No, no. Después hablamos... Chicas, a ver, colegas, ustedes que pasaron por la Facultad de Periodismo. Bueno, teníamos un profesor de radio que, hola, ¿cómo andan? Me llamo Pete. Ay, no me acuerdo. Se ríen de todo eso. Era así, se presentaba así. Bueno, no sé cómo se llamaba, pero le decían Pete y él decía, hola, soy Pete. Acá parece que las chicas no fueron a la misma facultad que Rosario. Es Charo, porque la tenemos a Charo. No hay más Rosario. Es Charo. Bueno, yo sé que hay algunos ahí que están escuchando, van a saber de lo que existen. Sí, se van a estar riendo. Sí, sí. Bueno, seguimos. En el registro civil explicaron que se tiende a utilizar cada vez nombres cortos. Y entre ellos aparecen los apócopes, que es la supresión o pérdida de un sonido en el final de una palabra. Viste que ahora se usa Ian, Bastián, que son los finales de los nombres. Eso también están autorizados en los registros civiles. Con la reforma del código argentino, las restricciones al uso de los nombres propios cambiaron y ya son muy pocas. Ya no es requisito que denote sexo y tampoco que sea en castellano, aún teniendo traducción a otros idiomas. Si vos le querés poner Jeremy, te lo dejan poner. Ahora. Ahora sí. Vos vas y querés que se llame Jeremy Díaz, listo. Pero ¿por qué no le ponés Jeremy? No Jeremy. Bueno. Pero porque es la elección de cada uno. A ver, si le pueden poner Maradona, también puede haber un Jeremy Díaz. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Ahí está el bebé. Ese fue Manu. Ese fue Manu. Ah, ese fue Manu. Pensé que era. Es el real. Es un bebé real. En la provincia de Buenos Aires hay un criterio muy amplio y flexible y siempre se prioriza el derecho de los padres a elegir el nombre de pila, excepto cuando se trata de nombres peyorativos. Por eso te decía, no creo que sea el caso de Pete, pero bueno, si vos lo escuchaste por la radio, obviamente que te creo. Sí. Porque los nombres tienen que tener respeto, tienen que llevar al respeto y a la dignidad de la persona. Estas son palabras del secretario Álvarez Echagüe, que es el subsecretario general, subsecretario de gabinete, perdón. Bueno, ¿qué dice la nueva ley? El Código Civil dice que no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos y tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Esto lo dice el artículo 4, capítulo 4, cuarto, artículo 63, inciso B. Es decir que la típica de antes. Yo les estoy diciendo, yo me imagino, todas Marías, claro, todas Marías no se puede más. Eso nunca se pudo en realidad. Mirá, yo soy melliza. Pero antes era recontra común. Si nosotras somos las tres Marías, ¿no? No, pero no son. Pero uno, si se atiene a lo que dice estrictamente la ley, no, no se puede. ¿No se puede tener más de una hija María? No. Yo soy melliza y mi mamá nos quería poner María Soledad y María Victoria. Y entonces mi mamá se llama Ana María, muy egocéntrica, ella nos puso Ana Soledad y María Victoria. Ella dividió su nombre en nosotras dos. Pero no la dejaron en el registro civil por no nos María y María, ya estando en antecedente de las mellizas. Pero el tema es que ustedes eran mellizas y fueron a notarlas a las dos juntas. Quizás los casos de las hermanas Marías Cayo es porque fueron un año, a los tres años, a los dos años, y no constataron que... Claro, como mi caso. Claro, tal cual. Es por eso. O las mellizas de oro son tres Marías. Fueron las tres juntas. Ya estaba el antecedente. A mi mamá nos la dejaron. Claro. Bueno, también permite que los hijos lleven el apellido del padre o la madre, de acuerdo a los padres. Si quieren, pueden llevar el de los dos. Eso lo dice el artículo 74. En la provincia de Buenos Aires hay 25 bebés ya con el apellido materno. Bueno, tuvimos acá, gracias a Laura Vázquez, que la tuvimos acá al aire de la radio antes de que ella lograra por un trámite de excepción, que tuvo que judicializar para lograrlo. Sí, no lo terminó de judicializar porque al final se lo reconoció en el mismo registro de las personas. Bueno, y marcó un lindo antecedente. Yo le decía a Anita que yo estoy muy arrepentida de haberlo puesto en mi apellido a mis hijos. Lo podés hacer ahora. Sí, lo hago, pero tengo que hacer el DNI nuevo. Ya tengo el DNI de los dos, ya hice todo el trámite. Es, o sea, la fiaca lo que me está frenando. Pero realmente creo que los hijos deben tener el apellido de la madre y me encanta que haya madres que lo pongan antes. Yo creo que tendría una disputa familiar si me planto con que quiero que mis hijos lleven mi apellido antes, pero me parece realmente que las madres cumplimos un rol fundamental y que al ser las que llevamos a nuestros hijos o a nuestro vientre, entre nueve meses, tenemos todo el derecho a poner el apellido antes o los dos apellidos, como mejor lo resuelva la pareja. Les cuento el... ¿Querés decir algo? No, no, dale, el respecto a los nombres. Sí, sí, sí. En los 450 registros civiles y en casi las 70 delegaciones que funcionan en maternidades, ya no se pide el nombre del recién nacido de note sexo y para los extranjeros solo se solicita que se pueda pronunciar. En la provincia esperan que sean raras las excepciones que requieran autorización vía expediente, lo que pasaba antes cuando le querías poner un cocolilo o algún nombre de estos. Los rechazados, si bien el criterio cada vez es más amplio, la dignidad de la persona es lo que se intenta preservar desde el Estado a la hora de autorizar un nombre nuevo. Entre los que no cumplen ese requisito fundamental en estos últimos años figuran agua para nena, fox para varón y pinta para nena. Pinta no se puede poner. No, ni agua para nena. A mí me gustó agua cuando lo dije, no es feo agua para nena. Pero bueno, sí. Bueno, pero da pie a esto que decíamos de que el día de mañana sufra. Igual viste lo que es la subjetividad. El bullying. Sí, bueno, por eso. Pero es muy subjetivo porque vos quizás... No, aparte para una persona un nombre puede ser un orgullo y para otro ese mismo nombre puede ser una carga, obviamente. De todas maneras, si no te gusta el nombre, vos lo podés cambiar, ¿no es cierto? Lo podés cambiar. Lo que pasa es que en ese caso lo que hay que alegar a través de un trámite judicial, no es tan simple cambiarse el nombre, es justos motivos. Así se llama la cláusula. Los justos motivos es precisamente esto, que a vos te signifique un perjuicio, que lo vivas como un pesar. Bueno, mi viejo era abogado y yo recuerdo que le cambió el apellido a un cliente que era Angulo. Bueno, hay un millón de Angulos. Pero este Angulo en particular no lo quería tener más y se lo cambió. Por Ángelo me parece que era como que le cambiaron una letra. Bueno, por eso, como decía Soledad, es muy personal y es como lo vive cada uno. Además, el tema del nombre no hay que tomarlo tan a la ligera porque, a ver, no es que yo mañana me quiero cambiar el nombre y me lo cambio y por ahí soy un prófugo de la justicia o tengo cargas pendientes por, no sé, deudas, por ejemplo. O sea, la identidad es algo muy importante, digamos, que no es algo con lo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. No, ni hablar. Bueno, a mí me alegra que haya salido esta ley porque tuvimos cantidad de casos que habían sido rechazados con todo lo que implica llegar al registro cuando tenés un bebé recién nacido, con el padre y que te reboten. Y nos rebotaban, nos rebotaban. Me acuerdo de también un caso que tratamos acá en el programa de una mamá que le quería poner sur a su hija y que no podía o se quejaba porque dice, ¿por qué le puedo poner Brian y no sur? Bueno, y ahora sur... Es una cuestión muy cultural también, ¿no? Ahora sur está permitido. Es una cuestión cultural y como la cultura es un organismo vivo, digamos, va creciendo y se va modificando. Está bueno que la ley esté a la par de estos cambios porque, como explicaba Sole, que los nombres tienen que no ser extravagantes. Por ahí eso es lo que se va corriendo. Lo que para nosotros antes era extravagante hace unos años, hoy nos parece normal. Entonces, bueno, la ley en ese sentido... Sí, además hay modas, ¿no? Hay años que de repente esto siempre está a los años... ¿Por una novela o por el mundial? Sí, ahora que están los de la novela esta de las mil y una noche, que están las... Ahora quieren ser los ONUR, se van a llamar las menes. ONUR y Yerasen, Yerasade, me parece. Yerasade, me parece. Sí, bueno, claro. Cada tanto dicen, bueno, los nombres más elegidos en el año 2014 son... Claro. Y hay modas, ¿no? Sí, totalmente. Hay nombres que uno dice, este nombre es antiguo, qué sé yo, ¿no? Pero en otra época es... El de mi hija es un poco antiguo por ahí, Sara... Sí, sí. Pero volvió, Sara volvió. Sí, como, bueno... Bueno, Simón hay miles. Sí, yo pensé que era original cuando le puse Simona a Simón y... Y se puso en moda. Y Santino también, que es mi otro hijo. Sí. Sí, ahora también. Sí. Y te iba a decir que en mi grupo de amigas somos siete, tres nos llamamos Soledad. Claro, bueno, es una moda. Es evidentemente en este año. Generacional. Claro, y no están solas. No. No están solas. No, por suerte... Está en una chispa. Ay, mire. Charo está chispita. Está chispita. Está chispita. Porque yo... Sí, sí, ya. Pará. Y Lorena, ¿cómo sería un sobrenombre? ¿Un sobrenombre de qué? Sí, de Lore, nada más de Lore. No, no. Lore no. Yo les voy a decir una cosa. No. A ustedes se los acepto porque las quiero y porque son una especie así de prolongación de mi maternidad, todas ustedes. Pero a mí me molestaba, cuando era chica me molestaba rotundamente el Lore. ¿Y cómo te gustaba? Lorena, me gustaba todo mi nombre. Entonces... Ella fue así de rebelde y malahonda y contestataria desde chiquita. Me encanta. Y mis más amigas me decían lo o loca, que era bastante coherente con mi persona. O sea, me gustaba más loca que Lore. Me representaba. Sí, me representaba. Bueno, ¿yo saben que quiero un programa a la próxima? Quiero que lo preparen, si es posible. Pero del vínculo que existe entre el nombre y la personalidad. Oh, ¿no es algo más complicado? Muy elaborado. Y bueno, y sí. Ya dijiste, bueno, vamos a terminar y la vaca. ¿A eso te referís? Hay una cosa, ¿no? Otra vez, el otorrillo y la garganza. Debe haber, debe haber. Bueno, para cerrar, señor. No, hay algo, hay algo. Para empezar y descargar mucho en la mente. Sí. Y porque se los estamos yendo. A ver, Amilcar. Amilcar es su nombre original. ¿Cuántos Amilcar se cano? Vení a este lado y contanos porque te llamás a Amilcar. ¿Qué significa? Hablen de una. Nos dice, no reta a Milky. Es un nombre duraño, Amilcar. Capaz que bueno, capaz que tiene relación. Mirá, nos pone la música más alta. Está bien. Mirá, mirá, se enoja, se enoja. Es su manera de ver. Bueno, no importa. Para la próxima, cuando hagamos la interpretación de los nombres, acuérdate de averiguar a Amilcar. No sé si te lo prometemos para el año. Durante el año, está bien. Vamos viendo. Concienzamente. Vamos viendo. Vayan viendo. Bueno, lo que vale resaltar de todo esto es, digamos, la necesidad que tiene el ser humano de forjar una identidad y el nombre es la primera instancia. Sí. Ahí comienza todo. Bueno, por eso, inscribir a nuestros hijos es fundamental para que sean sujetos de derecho. Hay un montón de nenes en el mundo que no son inscriptos en el registro civil por varias cuestiones. La pobreza es la principal y estar excluidos del sistema, lo cual lleva a mayor exclusión porque al no estar registrados, digamos, como decía recién, no son sujetos de derecho. Son las personas invisibles. Bueno, hay muchas personas invisibles en el mundo y, bueno, vale llamar la atención a esto y la importancia, más allá del nombre que elijamos, de anotarnos y de existir y hacernos valer desde el principio. Ahí está. El derecho a la identificación y identidad. Vamos a irnos. Una cosa más, con la nueva, con la reforma del código, también están las personas transexuales que eligen tener una vida diferente a la que, con el sexo que nacieron, que también pueden cambiarse el sexo, cambiarse el nombre. Y, bueno, tener, llevarlo con más dignidad por el hecho de que en los aeropuertos, las mujeres por acá, los hombres por acá, ahora ya para votar es una cola única. Pero siempre también habían resaltado mucho que tenían que ir a votar y iba vestida de mujer a la cola de hombre o viceversa. Bueno, ahora ya se pueden cambiar el nombre también con un trámite bastante sencillo en un juzgado y pueden llevar el nombre que las represente. No, estaba viendo la pauta. Bueno, no importa. No, no, en alusión al tema que viene ahora. Por eso, y bueno, ahí está. Nos vamos a ir con un tema. Bueno, les voy a contar, hoy vienen cuatro muchachos a cantarnos, a vos sabés, con mucha polenta, todos hombres, y uno de ellos es Ricardo Moyo, que le puso a su hijo dos nombres muy controvertidos en el mundo mediático, que a nosotros no nos interesa demasiado, ¿no?, lo que digan los mediáticos. Pero bueno, le pusieron a su hijo Merlin Atahualpa. Dos nombres polenta. Sí, sí. Para mí, bárbaros. Pero... Ahí está, vamos a escuchar. Bastante críticos. Bueno, pero nos vamos con Moyo, dale. Chau.